Les informo que ya es cuestión de tiempo para retirarme de la construcción. Con este invento voy a ser millonario, se los aseguro. Lo que ustedes están presenciando aquí realmente es algo artesanal. Yo lo comparo como el primer carro, lo comparo como el primer avión. Estoy revolucionando algo, inventando algo que va a cambiar la vida de muchos. Ya no van a tener que estar agachados. Esto solamente es el comienzo. Y en un futuro va a estar dentro de un museo con mi nombre ahí, con mi firma. Como les digo, esto es como el primer carro apenas. Apenas es el comienzo. La meta es de que tú puedas esprayar algo con la pura mente. Algo que sea inalámbrico, que sea una extensión así como esta. Pero nomás con la pura mente, tú vas pintando. Con este invento que hice, te voy para arriba. Directo a los millones.